Sí, claro, que era el objetivo que en el club, que hemos quedado con un acuerdo y que yo siempre he dicho que estoy feliz aquí y quiero seguir aquí, o sea que era perfecto, o sea que ahora tengo la Copa de África y pasa lo que pasa, no quiero irme de aquí, tengo un contrato y pues ahora más y estoy feliz, la verdad. Claro, es mi quinto año aquí, llegué a los 20, 19, 20 y pues era un crío todavía y aprendí un montón aquí y la Real me ha dado la oportunidad de jugar en primera, de hacer lo que sonaba desde pequeño, ser futbolista y pues estoy muy agradecido al club, a la gente del club y a los aficionados también que ven todos los domingos aquí a apoyarnos y yo creo que eso en Francia no hay un equipo que tiene una afición así, menos los grandes, Lyon, París o Marsella, pero somos unos privilegiados y soy un privilegiado de estar aquí en la Real, la verdad. Será el regalo, como dices, antes de irme en la Copa de África y empezar este año de buen pie, que la verdad que el año pasado ha sido un poquito complicado por el tema de las sesiones y bueno, el tema extra futbolista, vamos a decir, personales y pues bueno, era importante empezar este año de buen pie. Claro, que nos conocemos desde mucho tiempo, aunque bueno, con algunos menos, pero por ejemplo con Nihara, Rubén, Ross, Antoine, toda esa gente que estamos, que venimos de la cantera, que hemos jugado en las categorías inferiores, pues sí que tenemos muy buen rollo, muy buen, que somos, que somos amigos solamente, no compañeros. Es una familia, como dices. Me han tocado las sesiones y pues bueno, he tenido que aprender a estar un poquito con más paciencia y tomarme un poco la rabia y el enfadado que tenía de estar fuera del campo del verde, ¿no? Pues bueno, es también que el año pasado he tenido bastantes partidos por mi primer año, que he tenido, como has dicho, pues la confesión del míster y del club y esto es una marca de confianza y te da más confianza a ti, sobre todo para estar en el césped y jugar de la mejor manera posible. No, claro, aquí estamos, somos séptimos y tenemos que seguir así, dejar los que están atrás, atrás y pues ir poco a poco cogiendo puntos a los de arriba y seguir peleando para estar arriba, que podemos ir y que tenemos la ilusión y la ambición de estar arriba y ya está, hay que ir a más, claro. Claro, como he dicho, es que para mí es una competición muy, muy, muy importante y que y que venir aquí el 12 o el 13 de febrero con la Copa de África en las manos, pues sería un subidón para mí tremendo, ¿no? Y claro, que sería bonito, que tengo la máxima ilusión del mundo y... pero tampoco voy a olvidar el club y la real y seguir... mirando los resultados y lo que pasa aquí en Donostia. No, claro que, por ejemplo, en este mismo estadio que hemos hecho, que hemos empatado con el Barça y... y por qué no, por qué no podemos hacer una hazaña como dice el Mister y ir ahí y ganar o empatar o hacer un buen partido, por lo menos. No hay que tener medio de miedo de estos jugadores o de estos equipos que al final no tienes nada que perder y todo para ganar. O sea que vamos ahí, creo que vamos a ir con la mejor manera posible, ¿no? Sí, bueno, seguimos un poco en la línea de los últimos meses, digamos, ¿no? de seguir consolidando el grupo de jugadores por el que hemos apostado y en este caso, pues, con un jugador que quizá no sea de los que en este momento, en este momento preciso y tal, no sea de los que más minutos tiene, pero sí es reafirmar o consolidar el medio y largo plazo del club, ¿no? Es importante que el proyecto no solamente se base en los jugadores que, en principio, ahora mismo están teniendo como más repercusión o más minutos en el equipo, sino que también es importante que toda esa gente que está por detrás y que son importantes, que confirman o conforman el grupo de la plantilla, que sigan en la misma línea, ¿no? Y que ellos también, a pesar de que son jugadores quizá más jóvenes o que en este momento no tienen tantos minutos, sigan viendo que es importante para ellos también seguir en este proyecto, ¿no? Sí, es un jugador importante en ese sentido, ¿no? Quizá, pues, bueno, en los últimos tiempos, pues, está aportando en diferentes puestos, eso es importante, pero, bueno, yo creo que con el tiempo también iremos encontrando una posición más fija para él, aunque su polivalencia es algo importante para cualquier entrenador y para cualquier equipo, ¿no? Es un jugador que llegó joven aquí, pero que llegó de Francia y que, bueno, pues, está perfectamente integrado en el grupo, en la real sociedad e identificado absolutamente con la idea del club, ¿no? Sí, nosotros, desde luego, estamos encantados de lo que están aportando y de su implicación, su trabajo en el día a día y lo que nos están transmitiendo y lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Y ellos, por su parte, pues, bueno, entienden que este club ahora mismo es algo que a ellos les puede aportar mucho en su carrera profesional y, por lo tanto, pues, así es más fácil encontrar los puntos de encuentro, ¿no?